¿Olvidaste tu usuario o contraseña para Banca Móvil? Recupera tus credenciales de manera sencilla con estos pasos. Busca la opción Olvidé mi usuario y o contraseña y elige lo que necesites. Recuperar usuario o resetear contraseña. Tenga a mano tu cédula y completa los datos que te pide la app. Ahora, tómate una selfie con las recomendaciones en pantalla para validar tu identidad. Si elegiste Recuperar usuario, te llegará un SMS a tu celular registrado recordándote el mismo. Si, en cambio, elegiste Resetear contraseña, te llegará una clave temporal a tu correo electrónico registrado. Ingresa con la contraseña temporal y crea una nueva siguiendo las indicaciones del app. Ahora sí, ya con tus credenciales puedes continuar usando Banca Móvil. Tu banco siempre a la mano.